Que canción de mi narda... Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un video de Call of Duty Zombie ¿Por qué le digo así? Porque voy a jugar un mapa de zombies Como dije en Facebook y en Twitter, encontré muchos mapas de zombies para jugar Así que dije... ¿Qué asco con este mapa? Y se preguntarán por qué Si a un mapa le ponen Nazi, Zombie, la concha Estoy escribiendo mal, Nazi, Zombie Y después de agregar Hello Kitty Todos dicen, es el mapa más bizarro del mundo ¿Cómo carajo a alguien se le puede ocurrir hacer un mapa de Hello Kitty? Por esa justa razón lo bajé Y ahora lo voy a probar porque no tengo la puta idea que me pude encontrar en el mapa Así que... Eso es todo, voy a entrar y voy a ver Y como dije, si quieren saber qué voy a grabar o qué voy a hacer O si quieren preguntarme algo, está Twitter o está Facebook ¿En qué más Twitter? Porque Facebook como que no le llevo el apunte tampoco Bueno, eso es todo, voy a jugar este mapa Si el video dura más de 15 minutos, lo voy a cortar en partes Porque no sé cuánto puedo durar, no sé cuántas rondas puedo tener No sé qué mierda será el mapa Así que... ¿Se acabó? ¡Juguemos! Activation Y esperando que cargue el mapa de Hello Kitty Dios, no me quiero imaginar que me voy a encontrar en el mapa todo rosa de Hello Kitty Creo que tenemos que activarlo, de locura ¿Qué carajo pasó con los zombies? El mapa es... Pero los zombies son normales Bueno, los zombies son normales Y el mapa es... ¡ROSA! Es completamente... ¡ROSA! ¡No, escúchale, Rey! Es... Muy... ¡ROSA, MORÉ! ¡Pá, mira, ahora agarro un instant kill! ¡Bien, bien! Yo soy el mejor y la mierda Y... Ah, por acá hay una puerta Eh... Sale mil, no me encanta ¿Qué es esto? Eh... Fui cola Tengo instant kill, jolite Toma 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 ¡Perfecto! Bueno, por ahora vamos bien Toma Me ponen instant kill ¡Mierda! ¡CASI PIERDO! ¡Dios! ¡Entre a comer a otro! ¡Zombie! ¡Me dije que yo no estaba en el menú! ¡Mierda! Cuantos zombies quedan tres Vamos a enviarle una granadita Y hacen... ¡PUM! Excepto es Bueno 1800, ya tengo para abrir Vamos a abrir porque... No sé ¡Dios! ¡Nooo! Esto es... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Aaah! No tengo para comprar armas ¿Qué no? Voy a aguantar mucho con esta arma Eh... ¿Él? Oh my fucking god Acabo de perder en la ronda 3 Que mapa de mierda No, no, esto no se puede quedar así No, no se puede quedar así Es el mapa de Hero King No se puede quedar así, no puedo perder en la ronda 3 No hay corriente, que mal Vamos, vamos, vamos Pero es que no tengo barreras ¿Sois demasiado idiotas para rendiros? Dios, la primera ronda parece tan fácil Mierda Falta uno ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Arre Bueno, vamos a seguir Espera, ¿qué es esta botella? Oh, ¿para revivir? Sale 1500, ok, voy a juntar 1500 y voy a comprar esto a ver si me sirve de algo Mierda Dios, otra vez lo mismo Dice que yo no estaba en el menú Bien Perfecto Fuera Mierda Bien, perfecto, perfecto, perfecto Una granada por acá Vente a comer a otro, ¡Zombie! ¡Nuestros muertos han condenado! ¡Dios! Ay, me quedo sin bala Compré para mí Ok Odio el puto pescado ¿Y qué me importa que odies el pescado? Y atendí a los zombies Pero, no, no, ¿y ahora qué hago? Ya no los mato ¿Qué cag... no te puedo decagarre justo a la bomba? Ay, no hay armas No hay armas, me quedo sin bala Tengo que encontrar munición Quédate a comer a otro, ¡Zombie! No me digas que no tengo bala Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago ¿Qué carajo hago? Mierda Me estoy quedando sin munición ¡Dios! ¿Qué, qué, qué se supone que haga? No, no se me ocurre Y acá hay otro Pronto necesitaré munición Sí, decime dónde conseguir y la buscamos Bueno, con esos dos pelotudos ahí No me... Pero voy a matar uno Ahí está Ya que está ese solo No sé Alguna idea De... De dónde puede haber un arma El arma tiene hambre ¡Hay que alimentarla! El arma tiene hambre Bueno, estoy entendiendo cualquier cosa O el... No saben qué decir Esta... Sale 3000, o sea, no me alcanza No... Tengo que encontrarme ¡Para uproradí al arma! ¿De qué voy a... ¡Para uproradí al arma! ¿A qué voy a... ¡Para uproradí a la pistola? Me estás cargando Nada Oh... Me estás cargando ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin munición! ¡Dije que yo no estaba en el menú! ¡Mierda! ¡Tengo que matar más mi hambre! ¡Mierda! ¡Me falta munición! ¡Mierda! ¡Me falta munición! ¡Mierda! ¡Me falta munición! ¡Mierda! ¡No jodas, Soulmarine! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡Estás muerto, saco de gusanos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nos ha acercado, Topi! ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero! No, 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 este mapa es una mierda Y toda parada, junta en caca y se la tiran a la... No sé, a mi gato, le voy a tirar la mierda esta vez y la come ¡Ya! ¡Ya! ¡Mierda! 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 ¿Sabes que yo no tengo ganas de jugar este mapa de mierda? ¿Sabes que no tengo ganas? ¿Sabes que? ¿Sabes que? Dejamos el vídeo hasta acá y voy a buscar otro puto mapa que tenga más puto sentido que esta mierda ¿Dónde están, Sumi? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, hola, mira, matame, matame. ¿Sabes que matame? Mira, te cojo el culo, mira, te anda en cagado. ¡Chao! ¡Gracias!